Un amigo de aquí de Guayubín, él me escribió y me dijo, Ana, ¿te interesa participar en unos talleres que van a dar de allá de la Bipime? Yo le dije, oh, claro. Por ese programa de empresarialidad femenina, fue que vino el curso de la capacitación de mujeres emprendedoras. Yo siempre quise tener mi propio negocio y me llegó el momento donde el negocio se iba a caer porque no teníamos una ayuda. Inicie como con un empujito así pequeñito y vi que iba dando resultados, pero cuando llegó el programa Empresarialidad Femenina, yo dije, esta es mi oportunidad. Ellos nos dieron una serie de talleres, de cursos. Capacitaciones gratuitas donde también se nos ha facilitado un capital semilla para que nosotros podamos seguir creciendo en lo que es el ámbito del negocio. Para emprender su negocio, en esa capacitación que le dan, es que se le abre la mente a la persona. Porque antes le dan 100 pesos, usted se lo comía. Industria y comercio y a la cooperación de la Junta de Andalucía está ayudando muchísimo a las mujeres emprendedoras. Está haciendo mucho hincapié en que la mujer no sea una simple ama de casa, que sea una mujer que aprenda a tener su propio dinero. El programa Empresarialidad Femenina vino a Dajabón para cambiarme la vida a mí en lo personal. Porque el capital semilla fue el empuje para yo comenzar mi negocio, que lo tenía en la idea, pero no tenía el dinero. Ese día estaba yo en casa. Me llegó un mensaje, después fue una de las ganadoras sobre el capital semilla. Mi corazón como que hizo ¡pum, pum, pum, pum! Y yo, ¡guau! Entre tantas, yo fui una de las ganadoras. En lo personal, crecí como persona. Porque si no hubiese asistido al programa, no hubiese podido emprender a través de los miedos que yo tenía. Comencé a cambiar mi forma de ser y eso hizo cambiar mi vida, en tanto económico como personalmente, familiar. El programa me encantaría que vuelva, pero no para mí, sino para yo llevar mujeres para que le enseñen a mirar de frente el futuro. Gracias. 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 Gracias.